hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de cash bandicoot 2 cortex ataca de nuevo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic y botón me gusta y suscríbete es la primera vez en el anterior capítulo nos enfrentamos al primer jefe que nadie más y nadie menos que ríferro un ríferro con un nuevo look y un nuevo bueno en casi el mismo escenario pero una mecánica algo diferente similar pero diferente similar por los explosivos y diferente por el escenario y sin más que si estamos en la segunda cámara y en total son 20 cristales y sin más que decir continuamos y como ven vamos a en no blitz comenzamos esta cámara está llena de hielo y 9 como este escenario wow esto sí es destreza a coger uy pero qué y listo bueno desde ya por fin vamos a hacerle plancha y listo creemos los las frutas monta y saltamos bueno aquí hay dinamita pero han pero hay una caja lo más interesante que nos dio una mitad que quítese bueno sea cual sea eso lo vamos dejando lo bueno da igual y nos los barremos esa foca y listo subimos y llegamos a un checkpoint y nos cogió de sorpresa este erizo y listo de no hacer ese giro tornado eso eso es lo que pasaría ahí necesito la gema roja y ahora tenemos 18 vidas ahora listo bueno las calas dejaremos ahí checkpoint y nos cargamos a estos bichos d y listo cogemos una fruta bomba y listo y listo que buen manejo del hielo y llegamos al bonus no importa si cojo todas las cajas igual me da vidas extras uy uy casi bueno ya pasamos bueno al menos no hay nada riesgoso como para hacerme devolver tenemos más frutas bomba y tenemos una vía extra me da igual si no completó las cajas y bueno por haberme metido de lleno solamente quería probar entonces y listo guau qué gran maniobra mejor una plancha en lugar del giro tornado bueno tenemos a la cuacú y más frutas bomba ups bueno por ahí dar lo loco pero bueno no pasa nada menos perdí una cuacú y no la vida si no estaría mal si me devolviera me sentaría me sentaría mal si me devolviera uy bueno me pillo ese pingüino bueno barrido y listo y listo vida extra la vida que perdimos bueno no falta falta un poquito para que metiera la vida extra y que se me pilla ese pingüino y si la vida extra que perdí y ya la gane o o hace cuando o hace mucho que gané la vida extra no era un vacío menos mal y llegamos nos faltaba 42 de 124 vaya enorme cantidad de cajas que había que recoger pero bueno pasamos que es lo más importante con un cristal y listo y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en botón me gusta acá o sea la primera vez que es uno de mis vídeos suscríbete su vídeo todas las días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviar los saludos a vídeo full yo macho y un gamer de majo catástrofe garby 7 en a el ucio x carla velásquez y que el tango sandora chan y paula kawai muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y y y y y y Gracias por ver el video.